20 años tengo que estar como cura Que no he pulgado y no he besado a nadie No paga tu peculiar y eso es lo que vamos a hacer Lo vas a terminar en la cárcelo con un tiro en la cabeza ¿Vos sabías muy bien dónde estaba yo? Yo de todo en la cara Gracias por ver el video